¡Aquí comienza el aguante al metal! Notas, videoclips, entrevistas y todo el metal. Conducen JP y el Maza haciendo ¡El aguante al metal! Estás viendo ¡El aguante al metal! Contándonos a laguantealmetal.com E-Record, sello discográfico independiente con base en la ciudad de Venado Tuerto. Desde el año 2017, editando y difundiendo bandas nacionales y de diferentes puntos de Sudamérica. También contamos con la distribución de excelentes y variados títulos nacionales e importados. Encontrarnos en Facebook, Youtube e Instagram como E-Records. O comunicate al WhatsApp 3462-646495. Apoyar los hechos de sus bandas independientes. E-Records. Buenas tardes, esto es Faraón. El tema es Nada que perder. No tengo nada que perder entre la escada y la pared. Más allá de él, bien y del mal, quita tu vida sin piedad. Más allá de ella es la pared. Más allá de él, bien y del mal, quita tu vida sin piedad. ¡Suscríbete al canal! 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 a ver contanos Javier, ya que estás conectado, el tema de réplica en el diario Escobar, no sé que salieron tercero de una encuesta puede ser, mando un whatsapp y lo pasamos el audio, conto un poquitito de cómo es, y Patam, Marcela Patam, el bajista el mejor. Debe estar laburando porque encima acá son las 7 y allá son las 5, debe estar laburando, así que vamos a ver si tiene 5 minutos como para charlar un ratito, mientras tanto, ¿qué te parece si escuchamos algo de lo nuevo de Metalurgica, la banda de Misiones? No, es un tema en MP3, volvimos a usar el MP3. Lo bueno es que cuando llegamos organizamos todo, tenemos todo organizado, todo el programa está organizado. El operador. El operador lo estamos volviendo luego. El lunes que viene traigan todo organizadito. Si, 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 para el lunes traemos todo, ahí está, mira, vamos a escuchar el nuevo de Metalurgica Resilencia. Si, si, si. Vamos a escuchar el nuevo de Metalurgica Resilencia. Binando solo entre penumbras Buscando alguna razón, tal vez Nadie me mira o nadie me escucha Solo mi voz me dirá que hacer Viviré Sin aquellos que alguna vez Me quisieron hacer creer En el fuego de su interior Pero yo seguiré Si tú me sabes, yo me naceré Tu egoísmo no me vencerá Y sin fascinar mis ojos se olvidan Nada en van, no falta mucho Nada en van, nada en van, nada en van Nada en van, nada en van, nada en van Si tú me sabes, yo me naceré Tu egoísmo no me vencerá Y sin fascinar mis ojos se olvidan Nada en van, no falta mucho luchar Viviré Sin aquellos que alguna vez Me quisieron hacer creer En el fuego de su interior Pero yo seguiré Bueno, no se asusten Massa fue a recibir al invitado Porque yo estoy en una parte Donde los que vienen al programa Saben que estoy en un lugar medio complicado Para salir, así que Bueno, tenemos la Metallica Fanzine Gracias al señor Gerardo Rosalmiento Que la mandó Gracias a Fabián de la Torre Y a Iron Marcia Por siempre Guardar las que son de la guanta del metal Muchas gracias a Gerardo Por hacer esto posible De que llegue acá al programa Así que el que quiera Comenta ahí Quiero la revista Ustedes saben que Yo me hago cargo del envío Claro, igual podemos arreglar un poquito ahí Por abajo en la mesa No pasa nada Ahí llegaron los invitados Eso es lista Después vamos a mostrar algo Del trabajo del señor Un trabajo excelente Te mandé un audio Acá a mi amigo Koyo Un recién Sí, de nomás Creo que son 30 minutos Hola, ¿cómo andan? JP, Massa Gracias por la mención Y bueno, acordarse de esto Sí Yo me enteré recién Como ustedes Recién Me pasaron No tenía ni idea Me pasaron ahí El dato La foto Estaban muy contentos De que Nos hayan elegido Como Mejor show Del año De Pilar No fueron muchos meses De shows El 2020 Pero bueno Bueno, en esos dos o tres meses Bueno, parece que gusto Así que bueno Muy contentos Gracias Javier Ahí está Buenísimo, buenísimo Felicitaciones a Javier A Juan A Betone Y me falta el otro Interagente que no me acuerdo del nombre Réplica Acá tengo Después si querés mandar algo detallado Javier Lo pasamos Gracias por comunicarte Marcelo Patal Acá está Porque yo había dicho Aguante el bajista No me acordaba Lo que estaba sonando Era Faraón Aguante el bajista Javier Javier Rivera Acá estoy leyendo Esa página Que me mandaste De La Negra Que dice Mejor grupo Solista de Pilar Bueno Salió el club de la patada Estuvieron ahí En orden de votos Chicho y los fantasmas Y réplica De vuelta O sea Vendría a ser El tercer puesto De Mejor grupo O solista de Pilar Igual no entiendo nunca Los que votan No sé quién vota No, yo tampoco No sé quién vota No Pero mis felicitaciones Para ellos ¿Tenemos el contacto? Se lo parece Sí, pero no se preguntó El audio Está armando Pero no Yo creo que aún Está armando Está armando Poner así Llamar Audio Y te sale el audio Señor Henry No me va a saber Pero yo sí Esté escribiendo Está laburando Está laburando Sí No diga nada Para ver si escucha el jefe Jajajaja 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 Salvo para la TOXY Que está conectada Ahí está Dicenle que sale Que vuelve a entrar Porque se ve Pero no se escucha Ahí está Ahí le mandamos Ahí mientras Ya está la TOXY Presente también Henry Salí de la reunión Volvé a entrar Y conectá El audio Esto es todo en vivo Señoras y señores Tenemos todo preparado Desde la semana pasada Desde el martes Y tenemos todo preparado Todo listo Todo organizado Todo organizado Todo Mirá Me está contagiando En masa Porque Mirá todo lo que tengo Para el programa De ahí ¿Dónde está? No Acá Ya estoy en Zoom ¿Dónde mierda Está el programa De ahí? Fua 27 del 8 27 de agosto Bueno no sé Ah ya terminaba Ya el año Acá tenemos El programa De Espectacular Lo mío Bueno Son cosas que pasan Ahí le mandamos Al señor Bueno Vamos a poner ¿Ponemos un temita? Sí Eh Bueno Crí, 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 crí ¿Yo? Yo tengo Dos temas No, ese para el final Ok Y mandamos propaganda Uh, mandá Sur Cerveza helada ¿De dónde está aspirando? Ahí Ah Perfecto Esto es en vivo Esto es en vivo Es la primera vez Que de desorganización No puede ser Que sea Un poco Seguir Con esta sed Enviablada Busqué un descanso A mi larga jornada Debe deje ir Y ahora No tengo Nada Vení hasta aquí Por una cereza Helada Ruta que lleva Al chaco Pisando soja El pimposato Venera Y nos destroza El sol calienta La madrugada Debe deje ir Y ahora No tengo Nada Vine hasta aquí Por una cerveza Helada Frecuencia 106 La música Anima Solo Por una cerveza No puedo seguir Helada No puedo seguir Con esta sed En de hablar Busqué un descanso A mi la dejó una hora Tengo que ir y ahora no tengo nada Vine hasta aquí por una cerveza A mi la dejó una hora A mi la dejó una hora Llegó la promo que más te conviene Suscribite a Fivertel Por solo 1200 pesos finales por mes Adhiriéndote al débito automático Y disfruta de la mejor internet Al mejor precio Contratalo llamando al 0800-199-7256 Fivertel Válido desde el 1 del 8 de 2020 al 31 del 8 de 2020 Sujeto disponibilidad técnica y geográfica Más información en cablevisionfivertel.com.ar Telecom Argentina Sociedad Anónima Alicia Moro de Justo 50 Cava Quick 30 63 94 53 73 8 Seguro tiene en su negocio propuestas increíbles para vender más Y sus potenciales clientes ¿Está seguro que ya las conoce? ¿Quiere asegurarse? Anuncie esta primavera 2019 en nuestra radio Y prepárese Lo bueno está por venir Departamento Comercial de la Emisora 4 43 10 43 Amargo Monferrato Amargo Monferrato Me encanta tenerlo Me encanta tomarlo Amargo Monferrato Amargo Monferrato Arrinde más, mucho más Y además es natural Monferrato AISA Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima Informa que puede consultar el estado del servicio en su página web www.aisa.com.ar Sección Estado del Servicio O comunicándose a la línea gratuita 0800 321 2482 Todos los días, las 24 horas AISA Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima Continuamos con los sonidos que te gustan Fin de espacio publicitario De BGF Uniséis Mujo Donar O Aguстро ¡Gracias! 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 ¡Somos dos! Yo te paso a explicar algo esto fue esto esto eso y esto bueno este mejor ni hablemos porque hace como un año que... esto es más o menos esto cayó un 31 de diciembre a mi casa para entregarme estos laburitos me quieren matar un ataúd ¿por qué? ¿qué quiso decirme con eso? ¡Qué buen diciembre! ¡Está re bueno! ¡Qué buen diciembre! está todo así como como llego todo ahí ¡Panche! ¡Mirá! 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 ¡Acá tenés púa! J.P. J.P. te regalé la púa ¿Trajiste púa para el muchacho? No, después te traigo El golpe de bajo no... No, no, no es la guitarra... justifico la visita y después con tragarle la... ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Qué laburito! aparte tiene un bucle que es muy lindo de foto presentate y ahora hablamos de esto bueno buenas tardes radiofrecuencia aguante el metal que tenemos una bienvenida más que bienvenida aparte que quiero sonar radiofrecuencia yo no se como me abren las puertas todavía ya hace como 3 años y la verdad que contento Miguel de mi propia necrológica y también tengo mi nuevo alias que se decía como escritor ah escritor ah locoso mi libro es este, traje otro de unos amigos para cosas pero este es el mío ah libro también ese tenemos que conseguirlo si, ese no traje porque no hice tiempo este es otro amigo yo lo pasé preparando amigos nada mas y este es el mío pero bueno este es el mío la paga fría viste se trata de? esta en dos partes, tiene poemas mi parte curiosa y sentimental o no no se y otra como los micro cuentos chiquititos interesante te podes sacar el señalador y dejarlo ya ponle la musiquita cultural momento cultural momento cultural de la guanda a veces que las cosas se van saliendo y no sabes porque entonces bueno como llegue a esto como a tocar que se yo ya tenemos el escritorio para mi libro claro oh no no se te va a entumecer la muñeca bueno pero vos necesitabas varias amajuanas este como decía Olmedo que eran 14 escritores como era? y 14 litros amajuanas una lapicera y un pollo que se ponían a comer mucho jajajaja no? la dieta no sabemos que comen mucho en casa contame contame de esto cual fue el ultimo laburo que hiciste? este fue el ultimo este es el primero el primero este es el primero que fue a Venado Vivo esta es la casa esta fue una vez que fui a tocar a Venado Torto ahí en la Venadita con la banda Adrián y Claudio me invitaron cuando grabamos el audio despues le hicimos todo este laburo este es el flyer de esa fecha No con la banda que tocamos, después la data acá adentro, y lo que hicimos, que justo mirá, el 1 de febrero del año pasado entramos en la sala de Pini, zona negra, allá viste el pato, viste, donde se chupó la luz, e hicimos este proyecto, si queríamos hacer un vinilo chiquito, viste, pero con los costos, no sé por qué, la economía es inestable a veces, entonces, bueno, salió de hacer el vinilito, hicimos, bueno, el audio hicimos en un casete, con el CD, y bueno, y después, bueno, hicimos esta pavada, que justo ya cumple un año de cuando grabamos esto en vivo en el estudio, de Pini, de Pini, de hecho, tocando un paso, no, 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 y estos son los dibujos de Claudio Yacer, que es un dibujante, la verdad que ese es, es un amigo muy grande, que vamos a hacer el trabajo con el segundo libro, va a tener para participar Claudio, no, no, y bueno, esto es, no sé, bueno, todo esto es el trabajo que hicimos, que bueno, justificó que lo vaya a ver a J.P. a la casa, este, fin de año pasado, no, exactamente, y le alcancé los dos trabajos, el de Venado Vivo y este que es Injustice for Noise, no, para, fraseando a Injustice for All, este es Injusticia por lo ruido, o sea que bueno, y para hacer el trabajo de las cajitas, también, viste, costó un montón, el chico de Antares, que es un, que hace cuadernaciones, que lo conocía en la Feria de Libros Heavy, y hace unos cuadernos re lindos, entonces, le digo, mira, querés una cajita así asado, para poner que entre el cassette y un CD, lo teníamos que ir arreglando plan A, plan B, plan C, y bueno, y fue queriendo, y la verdad que contemos, hicimos poquitas cajitas, viste, porque fue el costo, viste, con los carros, todo, y gracias a Dios se vendieron casi todas, y vienen pre-venta, no, viste, porque te dicen, ya, lo quiero, viste, aunque no, que confianza, después no jodan, viste, con qué, qué porquería, jodan, sem, y no sé si quedan dos o tres, o sea que bueno, después te aviso, para no quedar mal con vos, viste, aparte que estuve escuchando unos menú, behind, de, no, que son prometedores, viste, las cajitas sirven para, las ponés así peladas, y sirven para, unos carbonos, y agarra mecha, agarra mecha enseguida, si es una madera muy buena, muy noble, no sabes que bueno, no, esto es, y bueno, y tratamos de hacer, viste, siempre una cosa como coleccionable, no, porque, que la slow, que hoy en día con lo que cuesta todo, viste, y que cuesta que la gente se enganche, vos podés lanzarse un CD, con lo que te cuesta hacerlo, hacés 50, 500, 500 copias, te la metes ahí en el baúl, viste, bueno, por el horario, ahí, atrás, entonces, y si, ¿no se puede decir en el culo? No se puede decir, ah, no, no se puede decir, si, si, lo puedo decir, decimos 15 o 20 de este, de este, y, y nada, este salió 600 pesos, mirá, en su momento, que nos parecía mucho, viste, y, imaginate ahora, y que te iba a decir, la caja, no sé, ya, imposible de estar, lo que está en la cajita de mayo, bueno, pero el otro video, ¿qué pasa? El otro video, es, y, ¿qué te iba a decir? Entonces, hacer tiradas chiquitas, pero coleccionables, ¿no? Que al fin y al cabo, viste, que yo, cuando empecé a comprar casés, música, uno se enganchaba con los artes, con las gráficas, a leer, y vendía todo digital, pasame el Spotify, pasame el ebook, viste, pasame el CBU, y te deposito plata, también, que te parió, te creo que lo subo, viste, o viste, que vendía así, da, dale, voy a tu casa y toco gratis, también, te pinto el fondo, te lavo la pileta, fin de año, porque viste que ya pasas de músico, buenudo, ¿eh? Sí, 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 también, porque viste que tenés que mover, y, aparte, mucha gente no se da cuenta lo que cuesta, porque a veces todo cuesta caro, pero es, el tenerlo, el tenerlo, es algo personal que te da una alegría, pero no sabes lo que cuesta, uno es coleccionista, en un punto, me das dos segundos que estamos en un Zoom, de México, y ya, si no lo perdemos, y tiene que seguir laburando, y va a venir antes que lo agarre la clientela, por favor. Saludos. Buenas, buenas tardes, señor Henry, usted no me está viendo, pero, no sé, yo tampoco, un poco, pero igual, nos estamos escuchando. Sí, sí, está bien, acá está, verá. ¿Alan, está viendo? Sí, sí, sí. Ah, buenísimo, hola, ¿cómo andás? No sé a qué cámara saluda, esto es un desastre hoy. Es culpa de las vacaciones de masa. Claro, todo es de masa. Claro, más vale, miráte, cómo es, encima me desconecta el audio. Póngalo en producción. Bueno, Henry, ahí, a ver si lo está tomando la cámara. Preséntese, por favor, el señor Henry de Compilados Radio Metal. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Henry Ávila de Compilados Radio Metal, desde México, mandándoles un saludo a toda la audiencia, y espero que se encuentren bien, muy bien. Espectacular estamos, con las vacaciones en masa, esto es, pum, pa' arriba. Bueno, primero, antes que nada, feliz primer año a Compilados Radio Metal, y contá un poquito de qué se trata los compilados, y cuántos ya va haciendo, para cuántos ya tenés, porque el otro día hablamos, ahí en el grupo de Compilados, y tenés para bastante, tenés material para bastante compilado. Sí, mira, Compilados Radio Metal se trata de hacer, este, difusión a las bandas, Under, bueno, del Under, que ya ves que son bastantes. Nada más nos dedicamos a bandas Under, no nos dedicamos a bandas que ya son consagradas. Ahorita llevamos cinco compilados ya hechos, y bueno, están para descarga gratis, en la página de Compilados Radio Metal, y también en Facebook. Igual tengo, bueno, ahorita tengo para hacer varios compilados, unos diez compilados más, y bueno, todas las bandas que se sigan uniendo, así van a seguir saliendo los demás compilados. Espectacular. Lo que hablamos el otro día con Luis, es sobre cómo laburás con los compilados, porque no es solamente hacer una lista de temas, poner, por ejemplo, en la contratapa poner el tema, el nombre de la banda, sino que lo laburás muy bien, y hay muchos medios también a los que apoyan el compilado, y a los que vos apoyas agregando a los compilados. Sí, así es. También tenemos medios de difusión, a los cuales también apoyamos para la difusión, dentro de los compilados. Entonces, ahí todos los medios que se unan, también van a ir dentro de esos compilados, sus links y sus logotipos de esos medios de difusión, ya sean magazine, ya sean radios, ya sea YouTube, lo que tengan, ahí van a estar. Qué bueno, qué bueno que le dedicas esto a la banda Sander, porque es fácil, es fácil, a la banda grande, ¿no? Es fácil ser de River, ser de Boca, pero ya estar apoyando, como hacemos nosotros, a toda aquella banda Sander que quiere ser bien escuchada, y sin lograr nada, es algo que es de valorar, y te agradezco mucho, porque es lo que necesita la banda Sander. Para mí, para mí, está muy bueno, y todo tiene que ver con todo. Pero, ya empezó con el todo tiene que ver con todo. Pero, la verdad, te felicito, te felicito, porque el esfuerzo es doble, pero el final, el final de eso, debe ser una satisfacción terrible, ¿no? Sí, de hecho, es algo, este, realmente complicado de hacer, hay que estar persiguiendo a las bandas, porque falta algún, algún detalle, ¿no? Que, no sé, no me pusieron una foto, o no me pusieron una canción en mp3, y bueno, son cosas, este, que sí, cuestan trabajo, pero, bueno, se realizan. Y ahorita vamos a armar el primer festival en streaming, de compilados radio metal. Qué bueno, qué buena onda, todo completito, todo completo. Diga, diga, diga. No, yo, hablando sobre eso, sobre que no te mandan una foto, no te mandan un tema en mp3, entonces, hay muchas bandas que te dicen, sí, 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 yo participo, yo participo, pero después quedan en la nada. Después, o por ahí, sabiendo, ¿no?, cómo laburás vos los compilados, y sabiendo de más que tenés varios compilados por hacer, por ahí muchas bandas, por ejemplo, dejan de seguir la página de compilados radio metal, por el tema de que no salieron en un compilado. Como, por ejemplo, cuando sacaste el compilado de solistas, había un montón de bandas que me preguntaban, ¿y yo cuándo voy a salir?, y yo les decía, no, lo que pasa es que tenés que esperar, porque, o sea, Henry con toda la gente de compilados, laburan y te hacen un compilado bueno con todos los detalles. No es un compilado donde subís un tema y ya está. Fá atender un cliente. Fá atender un cliente. ¿Ah? Ahí volvió. Ahí la de vuelta, ahí volvió. Fá atender un cliente también, ¿no? Igual, comentamos que le damos la gracia por esto, sabemos que está en su horario laboral, pero le queremos hacer esta nota para también darle difusión de acá y darle para que las bandas se empiecen a enganchar y también le puedan mandar batería. Exactamente, para que todos se unan a compilados radio metal, Henry los va a atender muy bien. Es más, mirá, les dije, necesito dos bandas, dos videos de dos bandas para pasar después de la entrevista. Él teniendo una banda, Juguete de Bruja, con una remera que yo me hice, que, bueno, Henry no la uso porque la terminé regalando, pero después me voy a hacer una y me voy a salir con la de Juguete de Bruja acá en el programa. O sea, no me pasó de su banda para que pasemos acá en el programa, sino que me dijo de otras bandas que sí estaban en el compilado para que participen. O sea, eso habla muy bien de él. Muy, muy bien. Está dando el cambio. Está dando el cambio. Está dando el rifle. Se está cortando el audio. Se está cortando el granchito que nos está saliendo. A ver. Se está cortando, no está saliendo. Estaría bueno que lo repita. A ver. ¿Se escucha ahora? Ahora sí que me escucha. Ahora sí, ahora, genial Sí, les comentaba que había bandas de la India, de Irak, de Australia, ya tenemos también Tenemos Colombia, Chile, bueno, bastantes bandas Mi banda de juguete de brujas, ahorita la tenemos parada, ¿por qué? Por lo de la pandemia, no nos podemos reunir para hacer lo que son los ensayos Lo que sí estamos haciendo es el nuevo disco, que se va a llamar Resurrección Y tenemos una canción que se llama Amor a la Muerte Que ya está a unos días de salir, pero tenemos otras cuatro más que falta meterle la voz Bueno, cuando quiera, mandalo que resulta acá O sea, ya estoy esperando el tema Apenas sale, lo manda y lo pasamos acá en el programa Claro que sí, con mucho gusto se las envío Genial, bueno, para ir cerrando Decime todas las redes sociales de Compilados Radio Metal El grupo de WhatsApp, que no muchos usan grupos Pero todas las redes sociales Y si querés tirar al aire tu número de teléfono para que las bandas se comuniquen con vos Claro que sí, mira, en el buscador ponen Compilados Radio Metal Y ahí aparecemos, somos los únicos como Compilados Radio Metal Aparecemos en Facebook, en Instagram, en la página oficial Y me parece que también en SoundCloud Y obviamente nos pueden contactar por el teléfono que están poniendo en la pantalla Y bueno, también les puedo dar mi número que es Más 52-442-435-2199 ¿Y el mail? El mail es Compilados Radio Metal, todo junto Arroba Gmail.com Excelente Un gran abrazo, muchas gracias por este ratito Te vamos a dejar trabajando porque veo que no te dejan en paz ahí comprando Feliz cumpleaños, feliz año a Compilados Radio Metal Y por muchos años más Y ya saben que desde acá lo vamos a estar apoyando siempre Ya lo vamos a conocer También, olvídate Vamos a ir a México Muchas gracias por este espacio Gracias por la felicitación Y también mucho éxito para ustedes Mucho éxito para todos los demás Un segundito Y abrazos a toda la audiencia Antes de irte Antes de irte Necesito que me digas Cómo se están manejando las bandas con tema pandemia Por ejemplo, acá en Argentina Ya volvieron los ensayos Ahí empezaron a haber recitales con protocolo y demás Allá cómo se están arreglando Acá este Lo estamos haciendo vía Ahora sí que por internet Por ejemplo, mi banda yo la tengo Parte en Querétaro Que es donde estoy Y parte en el Estado de México Esto quiere decir que son Tres horas de distancia En carro Entonces lo estamos manejando Vía Vía electrónica Todo nos lo mandamos por correo Chateamos Nos este Damos los consejos Y bueno, las demás bandas Hay unas bandas De aquí de Querétaro Que ya se están juntando Para hacer sus ensayos Con todas las medidas necesarias Obviamente Y bueno, vía streaming También lo están haciendo Muchísimas gracias Abrazo grande Y que tengas un gran año Gracias Igualmente Muchas gracias A Henry Vamos a estar en contacto Como siempre Como todos los días Y gracias Lo importante que es Lo que estamos viviendo nosotros Y lo que están viviendo en otro país ¿Por qué la pregunta? Porque Por suerte Para nosotros Los que tenemos banda Y los músicos Se empezaron a abrir lugares Se empezaron a abrir en Capital Ya sabemos que acá en el Partido de Escobar Está empezando Hay recitales a partir de De diciembre Que empezaron a haber recitales y demás Valoren Valoren todo esto Porque Parece que Va a volver todo Todo para atrás El poquito tiempo que tenemos Disfrútenlo Esto es María La Paz Y dentro de todo esto De disfrutar También Respetemos El distanciamiento Y sistema de protocolo Porque es muy importante Para que se siga haciendo Claro Bueno Con quien estaba hablando Que nos contaba Que habían hecho un recital Y se cumplieron Todas las medidas De protocolo No hicieron poco No hicieron nada Se quedaron sentados Y eso es una forma La persona que sé Que para las bandas Para nosotros Lo mejor que hay Es que Se rompan todo Que se tiren de arriba Del tercer piso Caigan arriba Que salgan todo quebrado Pero Si queremos seguir Tratemos de cumplir las normas Y así por lo menos Vamos a darle pelea Para seguir tocando Bueno Seguimos Estábamos Bueno seguimos Con el tema Con el tema de De las artes De lo que cuesta Sacar un CD Si Pero la satisfacción Que le da Y continuar Que venga uno Y te diga Regalámelos Creo que Antes si se podía Hubo un momento Que uno Le salía Económicamente Estaba dentro De los cálculos De los monetarios Todo esto cae Porque Viste Lo ganamos siempre Cada vez estamos Más ajustados Entonces no te suena nada No porque En realidad Están los vivos De siempre Porque vos te vas a un estudio Y para hacer cuatro temas Te cobran 200 lucas Pero te vas a otro estudio Que por ahí No es renombrado Y tiene los mismos aparatos Que inauguran De la misma forma Y te sale 20-30 lucas Estamos hablando De una experiencia abismal Te estamos hablando De marca Y a veces uno Por decir No este es mejor Este vamos Y te gasto 200 lucas Si las tenés Las gastás Pero hoy Hoy en día Hoy estamos buscando Presupuesto Para poder Porque uno Hasta siempre Quiere grabar Yo siempre Quiero grabar Este año Bueno Sacamos Vamos a sacar Y su reacción Y el de Faraón Que ya estamos ahí Tengo un temita Ya casi ahí Cocenadito ¿A dónde voy a pasar? ¿Estás crudito? Espéralo ¿Vamos a pasar? Permiso Estás dormido Te estoy escuchando Atentamente Pero no estás Soy como Después me caigan a pedo Porque no lo escucho Habla el pedo Y no lo escucho No, comerá Algo parecido Yo no quiero opinar mucho Porque Pero me dicen Y vos que opinás Me dicen Si vos no venís nunca ¿Viste? Claro Yo tengo que tirar la bombita Vos tenés que tirar la bombita Hasta que vengas Y saquen otro CD ¿Te acordás? Vos lo tendrías que dirigir Él se diga para que se acuerde Nosotros no No, no Trataremos Bueno Mirá Vos que sos escritor Y músico Y músico a la vez ¿Cuál es la diferencia Entre sacar un CD Y sacar un libro? O sea Diferencia monetaria Obviamente Vamos a hablar de diferencia De Tengo mi CD Y tengo mi libro Porque prácticamente Para un músico Es lo mismo Que para un escritor Tiene Su hijo Digamos Lo que fue el libro Viste El que arrancó Viste Un pelote de los gritos De editar Y tengo la suerte Que gracias a que Viste que En mi forma de ser Como proyecto de banda Viste Que a veces soy banda A veces soy solista Generalmente soy solista A veces estoy con baterista A veces estoy con performance Y eso hizo que me metan Como el agua La humedad en las paredes Por todos lados Entonces No solo en bandas En fechas de bandas Sino también en centros culturales En muestras de fuego Entonces Entonces empecé a conocer Cada más gente Y bueno Eso me dio la posibilidad De Poder Viste Que alguien me diga Eche menino Vamos a un ciclo de poesía Que haga música Y después participar Como fue el culto de la ronda negra O maleta de esquina Y un montón de sitios más Entonces empecé a Puntar pedacitos Y después Bueno Con uno Que lo conocí también De mi poesía Juego de la autopista Que es el editor Le empecé a mostrar los textos Ya está muy bueno Puedes lo editar Dejate a joder Juntar Que está muy bueno En serio Me aliento No sé si Le habrá dado el sol En la moto Sin casco Cuando andas en moto A traer un colectivo Muchos No todos tienen urea Los colectivos Es mentira Anticontaminación Y bueno Entonces Hacen que tomen Decisiones erróneas Bueno O no Y bueno Y el año pasado Lo pusimos ahí Para marzo Estaban los libros Leí en un centro En un centro cultural En San Martín Justo que fue Para el Día de la Mujer Que hicieron Como el tema Temática de la Mujer Y la Historia Y escribiéndose Que pavada Escribí para ese día Fue más oportuno Un pavote obviamente Y después de ahí Arrancó toda esta historia Interminable Sin fin Y quedaron los libros En la editorial No se podían traer Todo el privil Para papá Entonces digo Bueno Ahí sí que me voy a meter Todo el libro Y yo Qué cuestión Qué asiento De malva Que me voy a tener que hacer Para eso Y la verdad En lo monetario Bueno obviamente Es valor distinto Porque vos también Tuvimos la suerte De esta editorial Hicimos una tirada De 100 Puede ser de 25 De 50 A veces cuando vas Haciendo más libros Siempre es más barato Pero es una moneda Pero bueno Yo siempre Traté de venderlos Todos al costo Viste Estaba en el mercado libre Por la editorial Pero viste Y pusimos Hay una tirada También en los puestos De diarios En Capital Y Gran Buenos Aires Y tuve la suerte De poner Las cosas lindas Que te pasan Con el libro Que en el libro Me sentí mucho más libre Sí siempre hago Casi todo lo que se me canta El culo solo Pero en el libro Ahí ya Todavía fue más Entonces fue más libre Y me dio Hasta más satisfacciones También por eso Son nuevas Son distintas Pero después Viste Las tellas Siempre salen En el mismo árbol O sea Que una cosa O la otra Son del mismo lado Las dos cosas Y se empezaron A entrelazar En un punto Pero me pasaron Cosas muy lindas Ponenle este año El año pasado Para firmar Para 25 de diciembre Me invitaron a firmar Viste Que a través De lo de Venado Vivo Venado Alberto La gente Me convenció Me dice Se enteraron Que había sacado el libro Y me dice Che Me habrán dicho Que yo En julio Agosto ¿Te venís para fin de año A presentar el libro? Y qué sé yo Que vamos a pasar Acá a fin de año No sabemos si tenemos fin de año Por ahí no lo roban De altura Viste Como va a estar La situación Decreto No hay más fin de año Para nadie Porque está la reina malvada La reina de corazones De Alice en el país Y la maravilla Que maneja este mundo Hijo de puta Entonces te van a decir Que no se puede festejar Más nada Ni vivir Que es lo que Se va a decir Que está pasando Pero te lo dicen Por lo menos te lo dicen Que se llama decreto Entonces digo No sé qué va a pasar Pero ojalá que sí Entonces uno pone el sí Antes que el no Y bueno Fuimos Y la verdad que es re lindo Porque Una presentación Y la gente me pagaba Además por el libro Yo le decía No, no, Tomás Como vos viniste de Capital Me dan más plata Le digo Están todos locos ¿Qué está pasando acá? Decíamos Pero agradecido ¿Tengo este CD para vender? Claro Y la verdad que También me conocen Porque yo viajé dos veces Viajé la Navidad Punk A ver la gente de Zona Mutante Melisa y el Punk Que ponen la casa Y una onda Desde Bajo Ander Como hablábamos Una onda Ese tipo de fechas Viste En casa En fondo Que son una masa Ahí se ven los pincos Porque viste Con lo que hablamos todos Que ya estoy mezclando Todos los temas Porque todo tiene que ver Con todo Y Entonces en la calle Se ven los pincos Porque también está todo Muy lindo Podemos tocar En el Madison Square Garden Con Projan Y Foo Fighters Hablando de las ballenas Pelotudos de mierda Entonces Pero Vos vas a tocar Un lugar de Morondanga Con condiciones cero Una batería Que no tiene nada Al aire Un equipito de Morondanga Con un riesgo eléctrico Muy grande Y suena la banda Y te divertís Loco Entonces acá están Viste que a veces Y hay veces que van Por este lado es Que viene del in-ear Viste que qué sé yo Bajame Dame acá Dame allá Dame a birreinito No voy a entender nunca eso Yo he tocado en muchos lados Desde los más humildes Hasta lugares Bastante Bien puestitos Y con condiciones Oh wow Con Camerín Y toda esa cosa Pero uno donde es feliz Es feliz Y eso es inevitable Viste Lo que es Estamos hablando Justo estamos Porque nos pusimos Una fecha En varias Él se acuerda Ahora que me está Tomando así En Morón En Morón Desde abajo de Andalas Una casa Cuando llegábamos Vos sabés que el diablo Perdió el poncho Y nadie lo quiso agarrar Mirá Del miedo que tenía Ahí donde se chupó la luz Al frente Ahí fue un matrimonio Salió Rick Viste de los Walking Dead Se metió el revólver Ese Dijo No esto no es para mí Eso no es my word Come back Ese lugar Cuando fuimos Dije acá No ¿Qué es? No Aparece no lo encontrás Entramos ¿No lo encontrás? Hay que salir de acá No La verdad La gente genial La gente se complica En una fecha Pasa y robaron El lino duro Hay que decir Cosas que pasan Me roba toda la frase Te mochaste ¿Qué pasa? La tercera en Discord Hay algo mal Que no está bien Sí Después nos cruzamos No Estaba hablando Lo que pasa es que Vivimos en un cosmos Viste Que somos atemporales Hay lugares Como él dice Tuvimos la suerte De conocer Conocimos mucho a Ander De ir a tocar De un teatro A ir a tocar ahí A lo del bocha Si bien más lejos A lo del bocha Exactamente Igual Ahí se ve Ahí se ve La vibra El metalero El pong El rock Porque van Y es una casa Y como te tratan Como te ven Te tratan Porque el que es boludo Es boludo todos los días Viste Nada que el mistecismo Que estaba borracho No Usted es boludo Igual yo pienso Que esa gente A la noche duerme Y se carga Se recarga un poco Las pilas Estamos salivando así Venimos bien Falta que empiecen A tirar el nombre No pero bueno Son cosas seguidas Que pasan Viste En el Ander Entonces tenemos que disfrutarlo Y que se yo Yo desde que arranqué Con Necrológica En el 2012 Viste Vi un montón de lugares Y lugares que no están Que a mi te ponen triste Viste Como bandas Porque es difícil Mantener un proyecto Muchos años Porque tal Que el que deja de tocar Porque se aburrió Se cansó De toda esta pavada Porque es difícil Mantenerlo Porque por ahí vas a una fecha Que son 10 horas Porque el que salí de tu casa Que está a las 6 7 horas en la fecha Que volvés Es un trabajo Loco Y no traes nada Traes el ligado de los brazos Ya venís sin miedo Si Y no es joder Hay que trabajar Viste Pero igualmente Yo digo Que el que abandona Es porque Le queda un poco sentimiento Bueno Pero es difícil Hay cosas que te dan tristeza Viste Hay situaciones Hay muy buenas bandas Que se separan Si Banda que son también Pasó mucho Y no fue por tema Decisión De que se cansaron De las bandas Sino por tema monetario Más ahora en esta pandemia Yo he visto bandas Muy buenas Que se le fueron músicos Porque tuvieron que vender Esto lo hablamos casi todos los programas Pero tuvieron que vender Los equipos Y sus instrumentos Para poder comer No es tremendo Es algo que Porque Quieres o no Es como un hobby Aún no lo hace con todo el amor del mundo Como el que va a jugar a la pelota Y después ya un momento Que después ya no vas a ir a jugar a la pelota A la cancha de fútbol 11 Ni a la de 5 Y bueno Y nosotros tenemos Hay un timer interno Uno lo va a estirar lo más que pueda ¿No? Y entre las posibilidades Yo como abuelo Que soy autónomo En este sistema Y tengo la suerte Que consigo gente Que me apoya O que me quiere compartir una fecha Le digo a alguien Che vení a tocar Vamos Y yo no venís No, no venís Y no me hace drama Entonces tengo esa flexibilidad Que la logré con el tiempo Con las crisis también Porque también me llevó Mis acideces internos No es que me jodan Ahora Que elaborado que sos Fui a la India con George Harrison Viste No Viste Fue a disparir Viste Pero bueno Uno está contento Y está contento Que una cosa Liga a la otra Y uno puede seguir haciendo ¿No? A pesar de Porque a pesar de Todo lo que estamos Seguimos acá Veniendo en una radio ¿No? Seguimos Viste Y eso está bueno No, no La verdad que está bueno Es como Estabamos hablando recién Con el Ministro de Henry Con Henry Que vos me hiciste participar Que participé En el campilado de solistas ¿Sabes que también Se hace difícil El tema De andar Siguiendo las bandas Nosotros antes Pedíamos Nosotros antes Pedíamos Te decíamos Me mandás Un tema Una mínima de data Y un saludo Nomás Cuando te llamaron La radio No me mandaste Oh Te lo paso por Por YouTube Te paso No, no Pasé Y aparte Estamos hablando de bandas Cuando son varios integrantes O sea que Alguno podría Sí Y tenía Y decidimos Decidimos Nosotros decidimos Loco Ya está Y no nos mandá La puerta está abierta siempre Claro Pero no te voy a andar A cada rato Gastando ¿No querés sonar? Joya Ven Si no querés sonar No son tremendas Yo tengo que a veces He intentado armar fechas Y te vuelves Pero Con la fecha Mirá que Estamos recordando A Fernando Peña No sé si fue ayer ¿No? El puto lindo Pero me vuelo re puto Armando una fecha Mirá Porque es re difícil Que no Que yo no esto Que el batero llega Pero se va Porque no tiene fierro Pedíselo al otro Que che Que fue el equipo bajo Todo el equipo bajo A todas las bandas Hijo de puta Ninguno lo trae Y estamos así Viste Estamos muy honrados Pero el fierro El high-high no aparece Yo aprendí De todo esto Yo me llevo todo He conocido gente muy buena Y gente muy verga Pero muy Y del under Que no tiene ni siquiera Grabado un demo Pero no Mirá Cuéntame una anécdota De decir la banda De esta anécdota Tengo un montón Le gusta aquí los cuadros No si no Este es el Dani A mi no El Dani de grito No de grito Un saludo para Marina de Walsh Que también nació Un día como hoy Mirá Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Viste A Mandolita De Mandolita De estar esperando la También Pará A la gente Yo sigo Yo sigo Eso fue la señal Eso fue la señal De que nos encontramos Que al corte Gente Gente Ya se lo juego Ya Hacemos un stop Inicio de espacio Publicitario De verano Llegó la promo Que más te conviene Suscribite a Fivertel Por solo 1200 pesos Finales por mes Adhiriéndote al débito Automático Y disfruta De la mejor internet Al mejor precio Contratalo Llamando al 0800 199 7256 Fivertel Válido desde el 1 del 8 2020 al 31 del 8 2020 Sujeto a disponibilidad Técnica y geográfica Más información en cablevision Fivertel.com.ar Telecom Argentina Sociedad Anónima Alicia Moro de justo 50 cava Cuit 30 63 94 53 73 8 En Mayorista Macro Todos pueden comprar Si estás buscando Precios bajos Macro es tu mejor opción Podés comprar por unidad Al mejor precio mayorista Y pagar con tarjetas de crédito Visita nuestras sucursales En Olivos Pilar Y muy pronto Benavides Macro Tu mejor aliado Renovar los ambientes De la casa No es tan difícil En Pinturería Takashima Lo asesoramos Por los materiales Y le mostramos La línea más completa En pinturas Lacas y barnices Para que usted decida Así de simple Pinturería Takashima Ruta 25 y 25 de Mayo Mateo Ahora podés estar informado Las 24 horas del día Visita www.noticias106.com Noticias locales Nacionales Deportes y música Único sitio de Escobar Con la actualización Es las 24 horas del día Desde tu PC Celular o tablet Noticias106.com Si tenés alguna certeza No te preocupes Acá te la sacamos Eso no es así Un grupo de despistados Refutando lo obvio Eso no es así Análisis Entrevistas Y bastante pimienta No te pierdas Eso no es así Los martes A las 21 Por Frecuencia 106 Arranca tus mañanas Con Despertando Todas las noticias locales Nacionales e internacionales Notas en vivo Y actualidad al instante Todo lo que necesitas saber Para arrancar el día En la primera mañana De Frecuencia 106 Conduce Andrés Lamagni De lunes a viernes Desde las 8 de la mañana Escucha el programa Líder de la mañana Escobarense Por Frecuencia 106 FM 106.5 ¿Por qué no usás casco? Vos despacio Vos acá nomás Me quita el aire No hace falta Yo naño Se me aplasta el pelo Casco No me jodas ¿Para qué? Me molesta Tú se escuchas Acá está en el codo Da calor Si nadie lo usa No te engañes Las lesiones en la cabeza Son la principal causa De muerte y discapacidad Permanente En moto y ciclomotor En el último año Más de 500 personas En su mayoría jóvenes Murieron por no usar casco Vos que tenés cerebro Usalo Luchemos por la vida Continuamos con los sonidos Que te gustan Fin de espacio publicitario De BGV Un saludo a todos Muy especial desde Colombia Yo soy Gabriel Alexis Vocalista y guitarrista De la agrupación Dark Mantra Y queremos brindar Un gran abrazo Y un saludo muy especial A la gente De El Aguante al Metal Por darnos un espacio De discusión Y demostrar Que los sonidos Del Metal Underground Siguen vigentes en el mundo Nos vemos en una próxima ocasión Y gracias Recuerden Dark Mantra Blackened Metal Of Death ¡Suscríbete al canal! Para el de la gente A la gente Descumbrá A la gente Nos vemos en una noche Y de sus ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tratándonos para aguantar al vigilante que nos quiere dominar y aquí estamos para gritar y que se sepa que no vamos a callar plantándonos para aguantar al vigilante que nos quiere dominar y aquí estamos para gritar y que se sepa que no vamos a callar ¡Gracias! 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 Acabo de escuchar de antes de antes de grito antes de grito habíamos escuchado a dark mantra que participa en un compilado radio metal con un saludito grito clandestino grito clandestino gracias a Edgar ahora todo es clandestino otra banda que vamos conociendo muy buena el empuje que tiene el video está muy bueno eso era muy bien bueno ya que estábamos hablando del pati marroquí ellos ya dejan de hacer el programa queridos oyentes del país desde el oeste llega a su fin pasarnos 26 años que para un programa de metal es todo un logro queremos agradecer a FM Trujuy por blindarnos todos no nos vamos a retirar seguramente en el recurso del año volveremos con un proyecto nuevo para seguir brindando nuestro apoyo a tu banda bueno es una pena pero bueno van a seguir 26 años, te imaginas 26 años en la guanta metal? quien te aguanta metal se va a llamar quien te aguanta como ves se preocupo el locutor la gente de la radio 26 años de esta gente por favor la toxis por favor cuando desistía del holocausto mundial por algo viste ahí comento la toxis la toxis otra vez otra vez hay un tema que siempre me da vuelta por la cabeza del tema metal de lo que trajiste tu hija que te acompaña esta muy bueno como ves de acá un futuro todo esto antes cuando éramos los pibes teníamos 14, 15 años y nos vamos a recitar pateando no nos interesaba nada hoy que salimos a tocar tocamos todo para viejo no hay un recambio digamos no te digo viejo no se entiende 30, 25 se ven muy pocos pibes más cuando se hacen matinee también que a veces voy a decir bueno vamos a hacer una matinee para llevar un poquito traer un poco de pibes y demás y no, no, no veo ese entusiasmo que teníamos nosotros cuando empezamos a escuchar metal o rock o punk no solo tiene que ser de metal se entiende la movida cultural nuestra por eso es nuestra es difícil cuando uno se pone a pensar en hacer esos números no los ve muy lindos o muy alentadores yo entiendo que esta música va a seguir porque va a ser como un estándar va a ser como el tango siempre va a seguir de una manera más reducida en convocatoria otro Iron Maiden otro B8 otro Rara Blanca en su primera época pero cuando se termine eso cuando se termine eso no se vamos a hacer una meseta una llanura va a ser difícil pero bueno siempre va a haber pero va a ser como no va a ser tan mayoritario lo pasa tampoco a ver tanto soporte porque relacionado con todo esto de la digitalidad de la de que te escucha ahora viste el streaming que es tan bueno y a veces es tan malo se perdió la búsqueda porque nosotros éramos íbamos ir a ver un puesto de aire a ver las revistas que venían de afuera o ir a una disquería a ver los discos que entraran de afuera y toda esa inquietud generaba un gusto y tampoco había tanto nosotros al menos yo te lo digo por mi edad nací viste viendo los primeros videos de gay metal ¿no? toda esa toda esa info hizo que uno se interese pero ahora por ejemplo toda esa info que es tan fácil parece que te desinteresan porque vos te agarras te vas a dar la discografía completa de Metallica listo de Judas Priest 50 años no escuchas ni un puto tema entonces están todos con otro viaje ¿no? pero tampoco hay que ser tan caótico o apocalíptico bueno el gay metal murió viste porque son son tiempos ¿no? tiempos de cambio porque ir a Sonoto de las grandes bandas se están jubilando porque es lógico no le vas a pedir a Messi que jugara la pelota hasta los 60 años lo putean a los 30 imagínate lo que pudieron llegar a putear a los 60 ¡eh! no tiraste el centro ¿viste? pero es difícil yo creo que la generación de ahora está dando otro viaje viste ya no quisiera asistirlo al Iori viste que está dando un viaje muy berreta esto o el disco o esto esto ¿no es cierto? esto ya no es más como antes que nosotros lo escuchamos claro lo leíamos mientras que escuchabas abría el librito con cuidado ya se te rajaba o se te rajaba un poquito la tapa porque viste que a veces te acordás las bolsitas venían todas pegadas pero en la puta madre vos tenés que algo o tal algo simple que se haga tal entonces yo cuido el CD todos los libritos y cuando te pedían el CD decías no pará ¿dónde lo vas? lo pongo yo vos te adoramos esto lo pongo hay una cultura de estudiar pero hoy mientras íbamos escuchando el disco que nos juntábamos o uno tenía la posibilidad de comprarlo o uno tenía la posibilidad de uno comprarlo y vos ibas a la casa y nos juntábamos 10 para escuchar y nadie hablaba yo me acuerdo ahora hablan en los recitales vos estás tocando y te rompen las bolas de los lugares para que no tengas ciertos decibeles porque no tengan problema y vos estás tocando y escuchás a la gente que habla y subes el volumen y te siguen tapando loco o sea que está todo mal en un punto y en un punto está todo bien bueno por eso te digo antes nosotros mientras nos juntábamos prefiero que me escuchen con el 90 y escuchábamos todo el CD escuchábamos y lo poníamos de vuelta mirá esta parte ahora lo ponemos de vuelta ahora vamos a escuchar el CD y decíamos hoy los pibes compran esto 12 temas 10 temas por ejemplo hoy los pibes no compran eso hoy trajo 9 esta joya porque 9 temas para las generaciones que están ahora es aceptable pero no te escuchan los 9 temas ahora te escuchan el primero a la mitad te escuchan el tercero te escuchan el quinto y el último ya no es más como antes creo que esa parte también se está perdiendo bueno pero yo calculo que todo esto son decantaciones viste de información porque quería decirle a usted JP que están ahí yo estaba por decir sobre esto que hay generaciones ahora que esto no saben lo que es mi hijo mi hijo me preguntó esto donde se escucha pa? puse el equipo abrí la casetera le puse un cassette que tenía grabado como dijiste vos viste que grabamos los cassettes yo grabé el show de Placido en Kabul mirá cuando tocan en una par no son tantos años y puse en el equipo play eso se llama cassette hijo cuando escuchamos la heavy rock and poke nos escuchamos al ruso vereda porque al ruso vereda hay que hacer un monumento también siempre viste porque hable de fútbol hable de lo que habla le da gusto escucharlo te mete te mete él siempre habla de un lugar que es hermoso no trata de sacarlo feo y tirar lo lindo para adelante y aparte cultura y es consecuente con lo que hace porque no es que habla de metal porque no vos lo vas a hacer yo de metal y lo ves si si tal cual entonces es importante creo que fue uno de los precursores de nuestra época de que nosotros escuchábamos metal yo me acuerdo una época casualidad uno me dijo vos tenés que escuchar la heavy rock and pop los domingo yo el lunes tenía que ir al colegio y era tener el Goldman a la noche estas fuerzas de la cabeza porque encima tenía eso y que mi abuela agarraba ahí a ver si estaba durmiendo estaba pelotudeando porque antes no era como ahora que te dejaban bueno fiesta a las 12 no allá era a las 10 dormí a las 10 dormí 10 y 5 si no estaba durmiendo y escuchaba y escuchaba y el tipo te mentía y ahora al otro día iba cagado sueño al colegio pero iba re contento porque yo le contaba a mi otro compañero que escuchás escuchás esta noche que buen programa lo único malo después de las 12 después de las 12 después de la 1 cuando empezaban a tirarte tema tema tras tema no hablaba nadie en la radio pero uno tema re bueno y vos decías que banda será no se que hagaste será la eternidad pero bueno tenemos suerte porque hay que tomarlo como pantallazgo de la eternidad uno no va a vivir siempre entonces es como pero es que se perdió eso el tema de la búsqueda porque acá ahora es como vos agarra y decís panteón buscador te aparecen todos quien es el cantante el nombre que soy yo hoy ya sabés que Rob Hufford Glem KK Ian ya sabés todo pero en esa época vos te agarrabas y pronunciabas algo claro tenías el cassette e ibas averiguando che esta que banda es tenías que esperar la 1320 o la metálica a ver y a ver si coincidía la música y dice ah estos mirá que buena banda o por ejemplo las letras de la hermética cuando estaban grabados que no se entendía muy bien le mandaba cualquier verdura porque vos ibas cantando Iron You dijo Iron You Conor Iron You Iron You bueno y yo la tenia por tipo si estaba ganando el chico entonces no pero cuando salió la hermética también fue una planta de obra porque hoy en día escuchaba hermética pero luego cuando salió fue tremendo había estaba en decadencia casi todo era una época se estaba volviendo la portada del primer álbum es tremenda cualquier metalero lo atrapa es muy buena muy buena pero había bandas también de gland y de rock así de hair metal también muy buenas en esa época yo siempre en los 80 el gran bueno la banda que estamos que el año que viene ya cumple 20 años hacemos todas esas cosas escuchamos todo Juan rat no es todo cada tanto cada tanto eso sabe lo que pasa estimamos Jatapé después de la porque el hombre es un asador nato que nos ha hecho una buena fama como buen asador le da la cosa y cada tanto le agarra el sentimiento son tan son tan el glamour yo siempre digo los domingo para el metalero se hicieron para hacer asado y escuchar música que no escucharía con los amigos es algo que pasa los domingos se escucha música que no escucharía con vos pero dentro del metal hay un montón de rap me rompen las bolas porque por ejemplo yo estoy escuchando en la parrilla estoy escuchando metal mi señora está escuchando cumbia en su habitación mis hijos están escuchando la mierda nueva esta pero yo estoy bien ahi quemándome todos los brazos ahi cocinando ahi te pinto un mancero eh? no eso cuando me levanto el funcionito la mañana eh? pero ves? bueno eso son cosas un poco de folclore eh pero ya eso ya no vamos a ir a lo de bocha a poner los mancero entende? como que no que hacer? yo le mando escuchame esta yo le mando que no escuchate bocha siru voy a ir y le voy a poner mancero pero bueno ves? y con el quinto yo te dije el domingo se hizo para escuchar música que no escuchas con tus amigos y dentro de esa música vas descubriendo un montón de cosas que hay que escuchar de todo bueno yo hablando de esto de la hora se entiende lo que me quisiera decir hablando de la hora de la juventud que por ahí no podemos negar de lo que no pueden los metaleros están como preocupados porque viendo la juventud que tenemos ahora y que ningún pibe sigue el metal como que es que yo no quiero que nadie lo siga porque yo lo toco o porque tu viejo escucha hay metal vos tenés que hacer hay metal siempre fue una música de vanguardia así de de marginado porque yo todos los que somos metaleros somos metaleros porque éramos uno contra el mil que no escuchábamos hay metal siempre fue así una minoría después bueno generamos una masividad genial pero tiene eso el metal entonces está bueno que pase esto en un punto porque el pibe que no no está con el con todo está movido con todo va agarrar un disco va a ir a la gana y vos se va a ver che 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 qué buena portada esto me cabe y podes escuchar viste antisocial de antra viste si uy listo soy antisocial yo también entonces me hacen identificar va a generar de vuelta y se la sigue exactamente eso a eso a lo que yo iba porque ponele desde que inició el metal cuantas modas ya pasaron Si cuando salió el grunge se morían los guitarristas, estaban todos los yukin masters se querían cortar un tiro en las pelotas y los otros hacían con una cuerda y jodete que crees, si tiene onda tiene onda loco, no me eché las pelotas. O me rasgo un corchazo mirá que me vuelvo loco, me rasgo la tapa mirá, dijo el otro. ¿Qué te vas a tirar? le dijo Kurni. ¿Ah que no me tiro? Mirá vos como me tiro. Le dijo allá lo están tirando le al final se lo tiró. Y el otro hace canciones de música de shampoo, ¿te parece? Menos mal que no era. Bueno a eso quería llegar yo. Mirá Kurt Cobain y Agarrando a Tiro unos cuantos. Escuchame, pero estabas hablando de Yoyo ¿no? Estabas hablando de todo. ¿Eh? ¿De qué pasó? No, estabas hablando de Kurt Cobain. Ah, de shampoo. ¿De qué? ¿Quién se pegó un tiro? ¿Quién se va a pegó un tiro? No, yo decía porque los Foo Fighters, viste que tienen música comerciales shampoo siempre decían, viste. No nada, qué sé yo, está todo bien con el Zuncapo, a mí no cabe. Pero bueno, debe ser una música masiva. Tal cual, sí, sí, sí. Pero bueno. Por lo menos es rock, yo viste ponerle todo lo que sea rock y bienvenido sea porque genera, loco. Genera movimiento, viste. Y de ahí vas a otro lado. No podes decir que no escuches aquello. Lo peor que tiene un metalero, que no hay que... Aquello es malo. O aquella banda no escuche. No, que escuchen todo lo que quieran escuchar. Exactamente. Porque no somos ley. Somos la anti-ley. ¿Qué tenés que estar explicando a lo que escucha la gente? Escucha atrás, escucha atrás, mi amigo. Me chipa un huevo. Haga su vida. Exactamente. Eso. Entonces, viste. No, 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 no. Porque no hay por cosa que... O los músicos, peor que hay que un músico puto, que diga, no, el último disco de Judas Priest es una mierda. Anda la re concha puta de tu madre. Vos y tu madre y tu abuela. Viste, por decirte, no, no, porque... No, sí, porque Yosetriani usa octava, quinta, qué sé yo, no sé. Yosetriani tiene la quinta, la octava y tiene todo Pilar Manzoni alrededor comprado, pelotudo. Y vos vas a comprar una cuerda y no te dan bola, tenés que hacer la fila porque es un coronavirus infeliz de mierda. No podés ni comprar cuerda, estúpido. Pero vos sos un idiota. Idiota que sale cartel así. Idiota, ponés Google, el estúpido que toca en la casa con el ropero abierto, decís, yo tengo el estilo de Ingramastro. Ah, pero qué grosos que sos, mirá. La concha de tu madre, mirá. Qué grosos. Te explico el tema de Iron Maiden. ¡Anda cagado! Iron Maiden tocaba un borracho los cinco, pelotudo. Y vos estás en tu casa con cuarenta años. Y no solamente borracho. Claro, cuarenta años tengo y tú explico la canción de War Chai, andala a cagar, boludo. Corro, a todos los que hacen canciones que la explican, andale a explicarle a tu vieja, boludo. Que si se muere, va a llamar papi y no va a nadie. Bueno. Me pasó una vuelta, me hiciste acordar, cuando me fui a... No, podés tomar lo de arriba. Estás murido, estoy murido, estoy murido, estoy murido el chico. Se muere. Como dice Wala, locos besos, hagan cover. Me están aparatado. Antes el daba el skate dijo el gordo, después me tapaba, viste. Es culpa de la municipalidad que puso muchos baches y la guagurra. Una vuelta me fui a probar una banda y me decía, bueno, porque mirá, acá tocamos semicorchera, en redonda, se divide, acá, no, acá toca en negra. Eso está. ¿Sabes cómo la toca la negra acá a la vuelta? Hablame el sándwiches, le digo. Bueno. Bueno. Tenemos un problema. Y eso es que tomamos una gata rata, ¿eh? Se mueren acá los muchachos. Llamame a Samy, que traiga de esto. Alpami, Sampa mejor. Escuchame. Llama al pami. No, llama tranquilo que no viene ahí. Si la onda es muéranse en todos. Bueno. Bueno, bueno, sí, sí, tenías razón. No sé de qué. Hablame el sándwiches, yo no sé qué me estás diciendo. Sácalo. Ay, después con el tiempo. Cosas nomás, dijo el arralde. Ven a mí no. Cosas que pasan, dijo el arralde. Bueno. Escucha. Después con el tiempo vas aprendiendo, ¿no? Pero en ese momento. Es que hay que desaprender. La onda es desaprender. Pero yo tenía que estar en sintonía, porque también quería saber qué era una redonda. Una redonda. Una redonda. Una cosa así. Yo la redonda le llamaba el balón. Veintidós pibes corriendo atrás de eso. Bueno, dos no corren, porque tienen que traer los arcos, pero diez pibes corriendo atrás de eso. Ataco, ataco, ataco. Esa era redonda. Se llamaba pelota. Bueno, esta cosa. Me bajó la presión. ¿Tenés algo más vos para decir? No, porque yo trato de no hablar. Yo siempre trato de no hablar porque tengo un problema, no sé, será que el síndrome, viste, de la Tourette, dice. No sé. Llévate este paquete para Mendoza. Te explico las canciones de Joe Satriani. Mirá, mirá vos. Qué groso que sos. Vivo conmigo, ya tengo cuarenta años. Yo no hablo. Tomá. Tomá. Si no te lo llevo. Hace un pastón y arreglame la tonaza con el filtro al agua también. Bueno, el miércoles este. Mami, un chico me está bardeando por el Facebook. Amá. Amá. Sí, bueno. Sí. En nuestra época se ama. Claro. Antes la banda por no se escupía entre el público. Eso era más productivo que poner en el WhatsApp o en el cosa. No me gusta tu tema. Dislike. ¡Ay, no! ¡Ay, me puse un dislike! Mirá. No sé ni qué. Bueno, nada. El miércoles voy a estar en un ciclo de poesía. Encuentro de... Estas. ¿No? ¿Encuentro de qué? Encuentro de poesía. Ah. Que la organiza Franco Bousas. Es un hombre hecho que le mando un saludo. No sé por qué tiempo todavía me habla. Porque me conoce poco, debe ser. Solo me espera que no me conoce, dijo Bumbury, ¿viste? Por eso está solo, ¿viste? Le paga a los músicos y eso va a la mierda. Bueno. Bueno, la cuestión es que va a estar muy lindo. Creo yo, no sé. Imagínate, no me podés estar hablando. Lleven, no vayan con el espíritu de Korkovain. Una ouija, lo invocan porque se rasgan todo un corchazo. Pero bueno, puede ser algo interesante. Siempre hay que ver el interior de la gente, dijo el otro y se rasgó la cabeza, ¿viste? Y bueno, entonces... ¿Dónde ser en el mes? Es en Blackbeard, en honor a George Harrison el miércoles, ahí por colegiales. ¿En qué barrio he sido colegiales? Tiene pinta que el baño tiene papel. Ojalá, hay baños con papel. ¡Ay, mon Dios! Jack, pregunta cacciosa. ¿Dios es Lemmy? ¿Cómo es? Es que huele bien. Sí. Sí, nada, el protocolo. Te tiran los pedos afuera porque me parece que ahora el pedo contagia el coronavirus. ¿Viste? Lo grande es OMS. En serio, me estás jodiendo. El pedo parece que... Descubrieron los de grandes médicos de esta organización mundial, de la insanidad mundial y de estos hijos de puta que no gobiernan, parece que es un virus de mierda y hay que sopar el por el culo, ahí está. Me dijo... Para el tipo que dijeron, es un virus de mierda, entonces dijeron, ah, mierda, ah, hay que sopar el por el ojete. Entonces arranquemos por la raíz, dijo. ¡Claro! No, para delante la puedo creer. ¡Ay, jodas! Mirá, mirá, me dijo, mañana tenemos un invitado que no va a hablar mucho, tiene que remarla, es un tipo serio. ¡Ah, lo sé! Es un tipo serio, escritor, compositor... Escribo cosas célebres. Ahora después vamos a escucharte, tratar de no tener horrores de ortografía. Eh, 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 vamos a ver lo que más te guste. Claro, leo como el orto. No hablemos de orto, porque te van a venir a hacer un hisopado. ¡Ay, loco! Eh, ahora después, che, si jugamos al doctor, viste, con el otro, viste, estaba ahí. Hisopame. Hisopame, mami. ¿Qué banda elegiste para cerrar? Unos amigos. ¿Estamos en el tiempo? Sí. Sí, 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 estamos en el tiempo. Igual te comentamos que cada invitado tiene que elegir una banda, que no sea la propia. No, mi propia. Mi propia, claro, que no sea mi propia. Estaba conectado, viste. Acá tenés, vos no aguantabas con masa, tenés dos, toma. ¿Sabés qué banda? Yo fui un. Mano le quiero a los chicos de Bristolina, que son amigos, porque los veo muy poco también, que hacen rock instrumental setentoso, ¿no? O ostentoso. No, setentoso. Vamos a escucharlo y después te vamos a decir. Si, ostentoso, ostentoso. O algo caminoso. O algo caminoso. Mientras están discutiendo, vamos a escuchar un poquito, te mandé ahí, en adelanto de lo que va a ser el disco de Faraón, que me lo mandó recién. En primicia, en primicia. Eso, en primicia para la Wonder Metal, lo nuevo de Faraón. El muchacho que estudia mucho Satriani Bey, no mandó su opinión. Le va a mandar un para Mendoza. Y prepará lo que va a salir tuyo. Si. Bueno, está todo. Acá yo leo lo que me manda mi hija. O sea que está acá separado por ella. Siempre hacemos lo que nos dicen. Y estarás, en medio de la noche. Te dirás, escapante de mí. Y estarás, las ondas del recuerdo. Y estarás, con tu propia realidad. Fuiste heredero del pecado. Y ahora caminas por cenizas del perdón. Fuiste heredero del pecado. Y ahora caminas por cenizas del perdón. Fuiste heredero del pecado. No. No. Voiste heredero del pecado. Fue creadero, respetado, y ahora caminas por cenizas de perdón. Fue creadero, respetado, y ahora caminas por cenizas de perdón. 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 ¡Gracias! 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 Los dos, sobre una rama, van, van y vienen eclixando. Había una vez, en una lejana ciudad, una señora mayor y su nieto, tomados de la mano, en una esquina, esperando la señal luz verde para cruzar por la senda penadera, como cualquier buen ciudadano. La lluvia, una mancha de aceite y las gomas gastadas provocaron que el auto patinara, El chofer, al ver a la señora y al niño, atinó a pegar un volantazo y clavar los frenos Por suerte alcanzó a tocar solo a la mujer Y fue un accidente, sin dudas, una desgracia Pero también un milagro, esas cosas ocurren Se escuchó la frenada, el grito, fue todo inútil, el conductor era un hombre de Wayne De inmediato bajó y socorrió el cuerpo que había quedado tendido sobre el asfalto Con la bolsa del almacén tirada a un costado El niño lloraba desconsoladamente vestido de guardapolo blanco Y una mochila azul colgada a la espalda Un agente de tránsito detuvo el tráfico mientras algunos curiosos rodeaban la escena El hombre pedía auxilio y repetía ¡Frené, frené, frené, frené! Pero el auto patinó y apenas la toqué Apoyó su campera con cuidado debajo de la cabeza de la vieja Que no paraba de quejarse ¡Está viva! ¡Sí, sí, está viva! Confirmó una vecina arrodillada a su lado Un minuto más tarde, llegó el auxilio de la ambulancia Bajo el estruendo de la sirena El niño, que se mantenía aferrado a la mano de la abuela Sintió un gran alivio al ver a aquellos hombres vestidos de verde Que sin dudar descendieron al traslado inmediato El conductor de la ambulancia dio la orden Un solo acompañante mayor de edad Y ahí se armó la discusión Porque si bien la policía estaba de acuerdo con la indicación También le recordaban que por protocolo el menor tampoco podía ir en el patrullero La gente empezó a insultar Y la gente encuentra enseguida un motivo para encolarizarse La gente se convierte en muchedumbre con facilidad Y la muchedumbre especialista en desmanes El ambulanciero repetía El seguro no cubre menores Así que olvídate En mi camioneta no viaja Un muchacho se le abalanzó y le tiró un manotazo en la cara ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta desalmado! Lleva al pibe ¿Qué te cuesta? No es que estás llorando la puta que te parió Un médico a cargo le alcanzó un pañuelo y un pedazo de algodón Para que se cubra la ceja herida Y retrocedió con precaución ante la inventiva del desconocido Soy el verdulero, si quieren Me quedo con el pibe Doña Emilia es la abuela Es su única familia Vive de acá a dos cuadras Después de llevarlo a la escuela siempre pasa por la feria Mientras escuchaba atentamente las gentiles palabras del comerciante El policía y los ciudadanos miraban impacientes al cielo que anunciaba una tormenta Finalmente ganó el sentido común y todo el mundo aplaudió El nene absorbó el escudo de River Plate Tatuado del antebrazo del camillero que le lo ayudó a subir Yo también soy del millonario, le dijo pibe Fue toda la respuesta Juan, que antes cerraba las puertas y arrancaba a toda velocidad Alguien también le lanzó al interior el zapato de la abuela Que durante la mitad del viaje el chico trataba de cuadracerlo en el pie húmedo y frío Mientras escuchaba sin entender demasiado al asistente perdido Acelerá porque se nos está yendo El médico presionaba con sus dos manos el pecho de la anciana Le tapaba la nariz y se insuflaba aire por la boca Inflaba los cachetes y se soplaba mecánicamente Cuando llegaron al hospital ya estaba muerta Pero nadie dijo nada El médico y los camelleros bajaron por un salto Pidiendo a la sala del shock room Me he olvidado cuántos años que no escuchaba a alguien leer Ahí mezclé cuatro libros Uno mío, uno de Iván Quinteros De uno del oeste Y de Ana y Ricci En un popurrí azaroso Quedó así Me dejó sin palabras Espectacular, muy bueno Como si lo hubiera querido preparar Bueno, no sé qué tal La verdad, te felicito Yo dije bueno, ahora va a leer algo Va a explicar del autor Va a pasar a leer otra cosa No, 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 yo pensé que iba a leer No, porque el diablo Nos invade y yo creo No, pero me sorprendió La verdad Uno tiene la imagen de cuando toca Recién Recién mandaron un mensaje Que raro que no está maquillado Ah, Fernando Un saludo Estuve en una de las Grandes shows que he hecho acá Musicales, ¿no? Una de las ramas de él Hace dos años Y después con Fernando Vine y hicimos el maquillaje Todo el circo Y no traje la máquina de humo todavía Ya te la voy a traer Te vas a joder Culpa tuya ¿Querés que me queda completo? Te traigo yo ¿Vas a preguntarte? No, soy Vas a ver Vas a contapar esa pregunta ¿Qué tal? Dejamos la puerta abierta Se quema el chancho, señora Se quema, viste Viste, los perros ahí Se quema el chancho Eso me hace acordar Hace dos domingos Viste Los chorizos Viste que ¡Hueve los chorizos! Disculpa, mira, no fue Fue el que le puso El que estaba ahí dando malvino Muy bueno, muy bueno Te felicito Conociente Aparte Conocemos Al tipo fuera del escenario Claro No está maquillado Porque está fuera del escenario No, no, no No es un personaje No, no Pero estamos hablando Recién afuera De que cuando él toca Uy, me rompiste el teléfono Mirá Un siphon Un siphon Un siphon Cuando él toca en los resistables Te dice Sí Ajá Bueno Se comiente el tipo Sí Toma que lloro Bueno Dale Ajá Cerveza Y conocerte así Está bueno Está bueno Porque La gente que te escucha Tienes otras facetas Y conocer escritor Y demás Te felicito Bueno, gracias Me tira Decime Dejá de la pelota de eso Gracias Cada tanto Es un programa Con biorrismo Psiquiatra Por favor Nada Nos quedamos cortos De cerveza Y de programa La verdad Bueno Nos faltó Bartergente Pero bueno Pero bueno Acuérdense El miércoles Es el encuentro De poesía Ahí en Blackbird Colegiales Te acuerdas Si es George Harrison Y listo Y listo Que el otro Cuando fue El 31 Fue el último show De los Beatles En la terraza De B-Rock ¿No? Tal cual hace dos días O sea Bueno, es algo importante Claro Sí No, el envase vacío Acá las cámaras Vacío Hay un vacío en mí Dijo Lo que había La heladera sin birra Existencial No, no Sí, sí Es algo muy importante La heladera Sí De bien La comida No importa La birra Tiene que estar cien La verdad Muchísimas gracias Un gustazo Poder tenerte Creo que fue Uno de los programas Que más me divertí Bueno Justifico la vuelta Porque le tengo que Trar las púas a él El Rock set A vos Y la máquina de humo La máquina de humo Y yo quiero el libro Y los libros Lo prometido es deuda Y te vas a llevar Dijo el argentino Y se fundió Manga de forro Los presentes Todo Bueno Y nosotros tenés Como la remerita Para que te lleve Te la aguante el metal Casi Porque me tengo que cambiar Cada tanto Muchísimas gracias No sale por cámara No Dijo el operador Todavía el olor No sale por cámara Ya va a salir Maldito La verdad Muchísimas gracias Vuelve el programa Compañero Excelente Amigo Igual No se vayan Porque tenemos Los 15 minutos Más extremos Y podridos Del planeta Y tenemos Para terminar Ah El tema que pedí yo Ahora El de los amigos De Blistonía Buenísimo Blistonía Y Carlos Dalmiro Muchísimas gracias A todos Nos reencontramos Nuevamente El lunes Que viene El próximo lunes Recuerden que estamos En España En México Mateo Pilar Dolphin ¿Por qué el fiumfium? ¿Cómo meten el fiumfium Estos Muchas gracias Abrazo En todo el mundo Nos vemos El próximo lunes Con Rústica Inmisiva Y Un gran abrazo Viene Rústica Que grande Y no sabes a qué Apa Apa Mis amigos de Rústica Hasta el lunes que viene Abrazo grande Lluvia de birra Fiumfium para toda Gracias Vale Fiat Música ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!